¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Sigo de momento bien. Leo por algunos comentarios que todavía pensáis que me voy a poner malo. Decís que todavía hay tiempo para que, bueno, me ponga malo. Bueno, pues de momento tengo que decir que nada de nada. Es decir, yo me encuentro muy bien, bastante bien y, no sé, el tiempo es el que nos va a sacarte dudas, como os digo algunas veces. Bueno, Cristian, vamos al lío con el tema de hoy. Y es que hoy os quiero hablar sobre puntos de recarga. Hace tiempo ya os comenté, bueno, pues que RedSol quería incrementar sus puntos o hacer más que incrementar, hacer una propia red de puntos de recarga en sus estaciones de servicio. Yo cuando salió esta noticia, una de las dudas que tenía era, ¿qué va a pasar con Ibil? Recordar que en algunas gasolineras de Repsol, pues hay puntos de recarga Ibil. Ibil es una empresa, bueno, que tiene el gobierno vasco un 50% y el otro lo tiene Repsol. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar? Es decir, porque no decían que iban a incrementar Ibil ni que... No, no, no. La propia Repsol, su propio, puntos de recarga. Bueno, pues ya salimos de dudas porque ha salido información nueva respecto a esto. Y es que, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que Repsol se ha quedado con los puntos de recarga de Ibil. Ibil sigue todavía como empresa, pero lo que ha hecho es que la parte de puntos de recarga se lo vende a Repsol. Y Repsol va a ser la que se va a encargar, bueno, pues de gestionar estos puntos de recarga, que son 1.230 repartidos por España, no por toda España, por partes iguales, porque ahora os voy a decir por dónde están. Pero bueno, se queda con esta red y, bueno, pues van a ir ampliando y en más estaciones de servicio de Repsol se van a poner estos puntos de recarga ya con la propia marca, creo que de Repsol. Repsol desaparece Ibil como marca de puntos de recarga. También os digo que, bueno, disponen de dos puntos de recarga y en el País Vasco súper mega rápidos, por decirlo de alguna manera, porque serían unos 400 kilovatios la potencia de carga. A ver, que de momento no hay vehículo eléctrico que aguante esa potencia de carga, es decir, que en un futuro pues van a salir. Y los que lo aguanten, es decir, pues bueno, esos vehículos que salgan con esa capacidad de carga, pues en 5 minutos, bueno, pues van a poder estar cargados sin problema. Bueno, pues os voy a leer dónde se encuentran ahora mismo estas estaciones de servicio. Y ese día, pues en el País Vasco tienen 112 puntos, 45 en la Comunidad de Madrid, 16 en Aragón, 13 en Castilla y León, 10 en Andalucía, 9 en Canarias, 8 en Cataluña, 5 en Navarra, 3 en Galicia y Baleares, y 2 en la Comunidad Valenciana, y un punto en Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha. Es decir, no están repartidos por igual, muchos en el País Vasco, lógicamente porque el gobierno vasco era el que tenía un 50% de estos puntos de recarga, entonces lógicamente allí es donde más se interesaba el ponerlos. Ahora al ser, bueno, pues ya de total competencia de Raperson y Resol estar en toda la geografía española, pues se va a incrementar estos puntos de recarga allá donde no existan o todavía no estén, se van a potenciar. Bueno, pues a ver al final cómo se resuelve esto. Ah, y cosa también bastante importante, importantísima a mi punto de vista, y es el precio, porque ya sabéis que Evil no es que sea precisamente de los sitios donde más barato sea recargar, ¿vale? Es decir, yo creo que son ahora mismo los más careros, decirlo de alguna manera, ¿vale? Donde más cuesta el recargar. Vamos a ver ahora, al estar todo en manos de Repsol, si esos precios se mantienen o deciden disminuir el precio para ser más competitivos. El tiempo nos lo dirá. Bueno, gente, si disponéis como siempre de datos extras aquí abajo en caja de comentarios, lo tecleáis y me lo decís. Recordad que si os gustan los vídeos que hacemos, efectivamente, se puede hacer like ese gran me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos, botoncito, campanita, mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, ser buenos. ¡Hasta luego!